Te lo entrego señor, pues tuyo era Me lo diste a guardar una mañana Donde solo cabía una campana Para entonar su corta primavera Te lo devuelvo en caja de madera Esplendoroso de verdad humana Yo sé que está a tu diestra soberana Porque allí tú quisiste que estuviera Solo quedan recuerdos de ti Te arrullé yo entre mis brazos como nadie Has dejado a nuestro hogar triste y vacío Descansa en paz Que yo sea otro que más tarde te acompaña Yo me quedo en la tierra por ahora Contemplando su huella entre la aurora Con mi lágrima triste y mi oración Solo te pido, me des resignación Entre tanto, Dios mío, solo espero Ya que he perdido el ser que yo más quiero Que en el navío del primer lucero Me haga llegar la paz al corazón Te lo devuelvo en caja de madera Esplendoroso de verdad humana Yo sé que está a tu diestra soberana Porque allí tú quisiste que estuviera É el amor ¡Gracias!